El rey Darío tenía tres consejeros que estaban encargados de todo el reino y su favorito era Daniel. Los otros dos tenían celos de Daniel y estaban siempre intentando llamar la atención del rey, pero nada funcionaba. Los dos consejeros de Daniel decidieron deshacerse. Y pensaban y paseaban, hablaban, volvían a pasear, volvían a hablar. Cuando de repente vieron a Daniel orando con las ventanas abiertas, como lo hacía siempre. Está ahí, velo, está ahí orando, velo. Tengo, tengo una idea. Así que fueron delante del rey y le dijeron su idea. ¡Oh, rey Darío! ¡Viva para siempre! Más grande entre reyes. ¡Viva, viva para siempre! ¡El más grande de todo el mundo! ¡El rey Darío! ¡El rey Darío, rey Darío! ¡Tenemos una idea! ¡Conocen al rey Darío! ¡Conoce al rey Darío! ¡Tenemos que tú siendo entre todos los todos los reyes! los reyes? ¿Dónde estás? No estás siendo adorado, querido rey. Como mereces. Y como tus principales consejeros, velamos por tus intereses. Y hemos encontrado la forma en la que el más grande de los reyes será adorado. Como el verdadero rey que tú eres. Verá, gran rey, que el rey Darío beba para siempre. Pensamos, gran señor, que en los próximos siguientes treinta días, todos los súbditos tendrán que adorarte solo a ti. Y si se encuentra alguno que no te adore, sino que adore a otro rey, será lanzado al foso de los leones. ¡Daniel! ¿Qué has dicho? No, 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 no he dicho nada. ¡Adiós, David! ¡Adiós, David! Es que estaba pasando por la puerta. ¡Adiós, David! Así que, ¿qué le parece, rey? ¿Al foso de los leones? ¿No es un poco duro? Por otra parte, solo así me adorarían a mí. Solo a mí. Pero no lo sé. Solo dame un poco de tiempo para pensar. ¡Grandioso, rey! ¡Todo el mundo te adorará a ti! ¡Y solo a ti! ¡Vamos! Lo único que tiene que hacer es firmar aquí, en esta línea. ¡Majestad, majestad! ¡Es una firma! Más, en un decreto. Está bien. Lo firmaré. ¡Y en los próximos 30 días, solo tú serás adorado en tu reino! ¡Y Daniel será nuestro! ¡Solo nuestro! Los dos consejeros, con su plan en acción, fueron a vigilar a Daniel para acusarle cuando estuviera incumpliendo el decreto real. ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Está en la ventana! ¡Y está orando! ¡Es Daniel! ¡Es perfecto! ¡Está cayendo en esta trampa! ¡Mamá! ¿Sabemos qué es eso? ¿Significa que está orando? ¡Sí! ¿Y cómo está orando? ¡Ha roto el decreto del rey! ¡El decreto del rey! ¡El espera el fútbol de los leones! ¡Rey Darío! ¡Oh, Rey Darío! ¡Que viva para siempre! ¡Hemos encontrado! ¡Alguien que ha roto tu decreto! ¿Tan pronto? ¿Y quién es? ¡Daniel Rey! ¿Daniel? ¿Daniel? ¡No! ¡Daniel no! ¡Todos menos Daniel! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Tampoco nosotros! ¡No pudimos creerlo! ¡No pudimos creerlo lo rápido que el efecto de tu decreto! ¡Pero! ¡Pero Rey! ¡Tú lo firmaste! ¡Ahí está justo aquí! ¡El decreto dice que todo el mundo debe adorarte! ¡Y Daniel! ¡Es parte de este mundo! ¡No tienes otra alternativa! ¡Tendrá que ir al foso de los leones! ¡No! 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 ¡Lo sé! ¡No! 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 ¡Camina! ¡Camina! ¡Al foso de los leones! ¡No! ¡No! Los seis consejeros fueron cubriendo agarrar a Daniel y lo echaron al foso de los leones hambrientos. Esa noche el rey no pudo dormir y estuvo dando vueltas y vueltas en la cama una y otra vez pensando en los leones y se levantaba varias veces y ni aún así pudo dormir. No ha sido nada más que pensar en Daniel y Daniel estaba con los leones. Al día siguiente se levantó temprano y fue a ver cómo estaba Daniel. Daniel! Daniel! Amigo mío, ¿estás todavía ahí? Señor, ¡aquí estoy! ¿Estás bien? ¿No te comieron los leones? ¡No, señor! ¡Son mis amigos! ¡Son tan lindos estos gatitos! Dios mandó a sus ángeles para que cerrara la boca de los leones. ¡Y nada me ha pasado, señor! ¡Dios me ha librado! El rey ayudó a Daniel a salir del foso. ¡Dame! ¡Dame la mano! ¡Daniel! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sube, Daniel! Cuando el rey se dio cuenta que le habían tendido una trampa, Daniel fue a buscarlos. Cuando Daniel los encontró, encontró a estos dos malos consejeros y fueron echados al foso de los leones. ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No quiero nosotros! ¡No quiero nosotros! ¡No quiero nosotros! ¡No! ¡Discúntenme! Después el rey escuchó por boca de Daniel cómo su dios lo había librado. El rey ordenó a todos sus súbditos y a todos los súbditos de sus súbditos que adoraran al dios de Daniel.